Hola amigos, buenos días. Para mí es muy tempranito, acá Daniel Spatz desde California, Estados Unidos. Son las 6.55 de la mañana. Estamos hoy con una entrevista muy exclusiva con el profesor Roberto Azar. Ahí está, ante el Roberto, un abrazo grande. Profesor universitario, doctorado en filosofía. Y bueno, estamos todavía acá, exultantes con Argentina. Acá tengo mi gorrita. Argentina, bueno, con dos estrellitas todavía, pero bueno, ya pondremos la tercera. Les deseo felicidades a todos. Gracias por acompañarnos en este hermoso Thank You Everybody. Hola Jorge. Happy Holidays. Y hoy no hablamos de tenis, ni vamos a hablar de psicología deportiva, pero vamos a hablar de filosofía. Y tenemos un experto. Contacté a Roberto, lo empecé a seguir a través de la televisión, con los programas de Alejandro Fantino, reconocido periodista argentino. Y bueno, lo empecé a seguir, empecé a seguir su trabajo y me interesó muchísimo. Y también está en Neura, una radio que la sigo. Neura es muy interesante. Se puede seguir por YouTube, para los que vivimos en el extranjero, fuera de Argentina. Y muy felices de aprender, de escuchar a la gente que sabe. Como saben, estas entrevistas, yo no soy periodista, las hago por placer, por hobby, y por dar una colaboración a la sociedad a través de mis invitados. Las entrevistas quedan registradas en el canal de YouTube, Daniel Spatz Interviews. Y hemos tenido un año muy lindo con grandes invitados, así que los invito a suscribirse. Es gratis, por supuesto. No hay ningún tipo de lucro en esto. Y es solo pasión, créanme, porque yo vivo del tenis, soy profesor de tenis. No cobro por estas cosas. Les mando un abrazo a todos. Voy a recibir a mi invitado, el señor Roberto Azar. Muy contentos de tener a Roberto. Acá, conectados de California. Hola, Dani. ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Perfecto, campeón. Qué alegría. No, es contrario, Dani. Muchísimas gracias. Para mí es un honor tener esta charla ahí con tu gente. Y es una alegría saber que hay argentinos que desde afuera nos siguen apoyando. Gracias. No, no, es un placer. Y gracias porque estás ocupado. Hoy tenemos radio, sí, sí, a las 5. Así que te agradezco mucho por considerar eso también. No, no, no te preocupes. Se hace todo con buena onda. Robert, vos sos, este, tu título, ¿verdad? Es, este, como, así como uno es coach, el otro es doctor, abogado, periodista. Vos sos profesor universitario, tenés doctorado en filosofía. Exactamente, Dani, yo en la Universidad de Buenos Aires cursé dos carreras de grado, el profesorado en filosofía y la licenciatura, y luego hice el posgrado, un doctorado en filosofía con orientación en filosofía de la ciencia. Fantástico. Y nos saludan desde la Pampa. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande a la Pampa y a toda la gente que se va conectando. Vos sabés que esto va bien, es difícil estar metido toda la hora, lo que dure la conversación, pero lo importante es que la gente después escuche todo esto. Robert, esto de Argentina, de gran celebración, la famosa grieta, la división política y todo eso, pero, claro, la gente se juntó sin ningún tipo de distinción social, pero los gobernantes se pelean cada vez más, y hasta se sigue utilizando esto de que no la selección, bueno, yo no voy a entrar en ese tema, pero quiero preguntarte, ¿qué es la, qué es una grieta? Todo para la gente sepa desde los filosóficos. Exactamente, vos sabés, Daniel, que es muy importante el punto que marcás, porque una grieta es una fractura, y esa expresión desde hace varios años se viene usando en la República Argentina para mostrar la fractura o la división social que hay en la Argentina entre dos bandos enfrentados. Creo que el gran error conceptual de plantear esa grieta es que no da lugar a los grises, ¿no? Es como que o estás de un lado o estás del otro y no podés tener un punto intermedio, pero la verdad es que la historia argentina está marcada por la grieta, porque en el siglo XIX se dio la clásica división entre unitarios y federales, eso derivó en guerras civiles, en el siglo XX peronismo contra antiperonismo, y en el siglo XXI kirchnerismo versus anti-kirchnerismo. Pero vos sabés, Daniel, que es muy importante lo que vos marcás, y es que la selección nos dio un ejemplo de cómo se puede trascender esa grieta, porque el ejemplo de la selección fue de unión, no estar embanderados con ningún partido político, y fue la manifestación popular más grande de la historia, salieron 5 millones de personas a la calle sin ninguna bandera política, sin ningún clientelismo, solo por amor a la patria. Lo que pasa es que los políticos no lo aprendieron a eso, entonces quisieron sacar rédito hasta el último momento, pero por suerte nuestros jugadores con Messi a la cabeza, el gran capitán, hasta el final se mantuvieron firmes en no politizar esto, es para todos los argentinos, y nos dieron una gran alegría, y además un gran ejemplo como sociedad, de que si pudiéramos estar un poco más unidos, las cosas nos saldrían un poquito mejor, o mucho mejor. Estoy seguro, correcto, seguro que si es calor y mañana hay elecciones, y se postura como presidente. Sin lugar a dudas, es un héroe nacional, y fíjate cómo somos los argentinos, que gran parte del periodismo deportivo, por no decirte el 99%, fue sumamente crítico ponerlo. Desde el principio dijeron que no tenía experiencia, que era una vergüenza que estuviera al mando de la selección. Bueno, ahora todos se dieron vuelta, hubo muy pocos que lo apoyaron en su momento. Y vos me decías, Daniel, llevarlo también a la filosofía, que es mi área de experticia, y vos sabés que una conexión, que yo hice la otra vez en Neura con Ale Fantino, tiene que ver con un concepto de Thomas Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, y es el concepto de inconmensurabilidad. Que para hacerlo fácil, tiene que ver con la imposibilidad de comunicarnos, porque no definimos de la misma manera las palabras. Entonces, ¿qué decía Kuhn? Cuando se pasó, por ejemplo, en la física, del paradigma de Newton al paradigma de Einstein, se siguió utilizando la palabra masa, pero con un significado tan diferente, que la traducción se hacía imposible. Y si llevamos eso al plano social, lo que nos pasa, lamentablemente, en Argentina, y se los cuento a muchos que nos están viendo de afuera, es que a veces es imposible la comunicación, porque esta grieta que vos marcabas, hace que no se definan de la misma manera las palabras. Entonces, cuando uno habla de soberanía, de nación, de patria, pareciera que está hablando de cosas distintas. Y entonces se dan problemas de comunicación, tales que llegamos a la conclusión de, mejor en la mesa familiar no toquemos el tema político, porque no nos vamos a poder poner de acuerdo. Y es lamentable que se dé esa inconmensurabilidad en un tema que en realidad nos tendría que convocar a todos. Vos sabés que mi abuela decía, en la mesa, por favor, que no se hable de política, escucha, revisión y fútbol. Muy sabia. Muy sabia. Bueno, hoy en día, dentro de todo, de revisión y de fútbol, por ahí se puede hablar un poquito más ahora, pero de política es para problemas, traer el tema, porque pareciera que no nos podemos poner de acuerdo. Es muy triste. Quiero hablarte del Washington Post, un diario, por supuesto, norteamericano, que durante el Mundial, creo que fue después de la semi, o los cuartos, dijo, se preguntó, en inglés, por supuesto, ¿por qué en la Argentina no hay negros? ¿Vos sabés que tú...? Yo te lo pregunto a vos, para que nos expliques, porque, perdón, ayer mi hijo, uno de mis hijos, que él nació acá, pero también tiene raíces peruanas, me daba su teoría, pero bueno, él no es argentino, dice que... Pero quiero... ¿Por qué no? Porque claro, se sorprenden que en Sudamérica, en casi todas las elecciones, hay... ¿Y en Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Vos sabés que es una... Es algo que generó mucha polémica acá en el país. Te aseguro, Daniel, y en esto creo que soy contundente, que no tiene en absoluto que ver con el racismo. Creo que uno de los pocos problemas que no tenemos en Argentina, tenemos casi todos los problemas posibles, pero uno de los que yo creo, humildemente, que no tenemos es el del racismo. No tenemos por ahí la afrodescendencia, acá hay, por ejemplo, en Brasil, nuestros hermanos brasileños tienen una gran... afrodescendencia. En el país viven, es cierto, muchos negros, pero no son representativos de la población total. Yo no tengo dudas de que si hubiera alguien en el fútbol argentino o en el exterior que se destacara, se lo llamaría. La verdad es que no... Me parece que sí es un problema donde no lo hay. Nos sumaron un problema justo que no tenemos. Mirá que tenemos problemas, pero no tengo quizás la respuesta correcta. Ahora sí te podría decir por qué en Francia hay tantos negros, porque hay un montón de colonias francesas, ¿no? Y nosotros no somos un país colonialista. Pero, claro, vos me lo planteaste en relación con otros países latinoamericanos. Y yo creo que no son representativos de la población total. Tampoco tengo claro si se han nacionalizado muchos nigerianos o senegaleses que están en la Argentina. La verdad no tengo claro si se han nacionalizado argentinos tampoco. Así que no tengo una respuesta definitiva. Te doy una respuesta negativa. No tiene que ver con racismo. Eso no es algo que sea una problemática para mí, en mi opinión personal, en Argentina. Quiero hablar de qué es competir. ¿De dónde viene competir? Porque obviamente está relacionado con un contexto de un encuentro con otro equipo o con otra persona para obtener un resultado. Exactamente. Pero, ¿de dónde viene? Siempre estoy diciendo yo soy como profe de tenis. Yo le digo a los chicos te tengo que enseñar a competir. Totalmente. O explicar qué es. Pero, ¿qué es? ¿Vos sabés que quienes estamos en el ámbito de la filosofía somos fanáticos de buscar el origen de la palabra, la etimología? Y competir viene del latín competere que significa ir al encuentro de aspirar a buscar o pretender algo. ¿Sí? Competere significa buscar o pretender algo al mismo tiempo que otros. Entonces ahí está el punto que vos marcaste que la competencia en general involucra un otro. A pesar de que alguien podría decir yo compito conmigo mismo vos se los dirás a tus alumnos en tanto uno mejore con respecto a sí mismo también está compitiendo pero es un sentido derivado. El sentido originario tiene que ver con aspirar al mismo premio al que aspiran otros entonces junto con otros ir en búsqueda de ese premio. Qué bueno. ¿Tenés idea dónde se originaron las primeras competencias? Yo tengo la idea de que en Grecia en Grecia de hecho claro allí en Roma también pero me parece que inicialmente no tengo chequeo del dato pero las primeras competencias se hicieron en Atenas y por supuesto bueno tenemos el Coliseo Romano y las competencias que se realizaban allí también tengo entendido que fueron un poquito posteriores pero entre Grecia y Roma ahí están las primeras competencias ¿Vos sabés que yo me fui de Argentina muy joven estuve en Perú en México y hace muchos años en Estados Unidos viviendo en cuatro países en mil o sea vivir en cuatro países es una linda cultura además de haber viajado por el tenis por el mundo y siempre dicen el argentino tiene carácter el argentino tiene otro carácter diferente a muchos otros países de Latinoamérica por eso se destaca ¿qué es el carácter? Mirá vos sabés que la palabra carácter viene de etos en griego y fijate que la palabra etos está presente en la ética o sea que el carácter tiene que ver también con nuestra disposición para realizar una determinada acción y entonces en ese sentido sí se suele decir que el argentino tiene una personalidad fuerte y tal vez lo que nos suelen achacar por supuesto que esto es una generalidad y hay felices excepciones pero nos suelen achacar que a lo mejor nos cuesta mucho trabajar en equipo pero individualmente esta selección demostró que eso puede no ser así porque fue todo lo contrario por eso creo que salió campeona del mundo pero en términos generales el argentino tiene talento individual tiene mucho carácter mucha personalidad para cumplir sus objetivos pero le cuesta mucho más trabajar en equipo y la política creo que es una muestra de ello en nuestro país pero tiene que ver que en nuestras generaciones antepasados porque porque vivimos en el mismo continente que otros países donde tienen mucho talento quizás más que nosotros pero ¿de dónde viene eso? esa cultura del carácter vos sabés que su pregunta me hace pensar en una expresión que utilizó Sarmiento en el Facundo una obra de 1845 Sarmiento fue presidente de la Argentina el padre de la educación y él hablaba de un fatalismo geográfico a mí me gusta mucho esa expresión o sea él relacionaba de algún modo nuestro modo de ser con la geografía en ese momento una pampa en la cual había mucho terreno por por poblar y y las inclemencias del clima en mucho en muchas partes de nuestro país nos hacen ser a juicio de Sarmiento esforzados y yo viniendo un poquito más acá viniendo un poquito más acá creo que el hecho de ser una sociedad que sufre tanto y que está tan necesitada de alegría también nos nos genera cierta resiliencia y y a lo mejor tiene que ver un poco con eso ¿no? por ahí hay argentinos que se van del país por nada o sin nada y pueden rehacer su vida y sos bueno sos un ejemplo cabal de eso y empezaste desde cero y mirá todo lo que pudiste lograr así que a lo mejor tiene que ver un poco con eso que Sarmiento llamaba fatalismo geográfico que interesante quiero ir Robert me encanta espero que estés contento feliz yo también muchas gracias gracias no por favor la motivación y la pasión yo utilice esas dos palabras para definir mi filosofía vos decime yo dije motivación pasión e inteligencia elegí esas tres palabras en el año 2003 pero escúchame está bien lo utilicé bien dije mi filosofía cuando doy cursos digo ustedes profesores doy charlas a los profesores tienen que tener una filosofía estoy correcto o estoy utilizando mal la palabra filosofía y esas perdóname motivación pasión e inteligencia está bien que las utilice no está muy bien encaminado Daniel de hecho cuando a mí me piden que defina que es la filosofía mi respuesta es que es una forma de vida es una forma de entender y de entender el mundo y de actuar en consecuencia entonces por eso uno puede hablar de una filosofía de vida por ejemplo en la cual se le dé privilegio a los impulsos en la cual se le dé privilegio a la emoción que son dos polos que están presentes en todo ser humano con lo cual en el permanente equilibrio está a lo mejor la clave pero yendo a los tres términos que vos me planteás la motivación creo que es si uno la tuviera que definir filosóficamente sería el motor interno que nos conduce hacia determinadas metas ¿no? en el deporte es fundamental la motivación por supuesto y y en el ser humano perdóname ¿se puede transmitir? perdóname ¿se puede transmitir? o eso yo creo que sí que se puede transmitir y la prueba está en que los grandes líderes son aquellos capaces de motivar a sus a sus entrenados creo que hay muchos casos de grandes técnicos que además de su experticia en el deporte en cuestión también son capaces de transmitir esa pasión y esa motivación por eso está buenísimo el cruce que existe entre pasión y motivación si bien la pasión etimológicamente es aquello que nos pasa se opone a la acción es algo que en principio no podemos elegir porque nos acontece nos ocurre patos es algo que es una afección entonces muchas veces se decía bueno si fue víctima de una pasión no le podemos achacar ninguna culpa porque no pudo controlar esa pasión y vienen después los existencialistas como Jean Paul Sartre que dicen no, atención la pasión tampoco nos determina uno siempre tiene un margen de libertad para poder controlar esas pasiones y llevarlas por buen puerto entonces haciendo el cruce entre pasión y razón o pasión e inteligencia a mí se me viene a la mente otro francés René Descartes que escribió un tratado maravilloso llamado Las pasiones del alma y ahí lo que Descartes planteaba era que las pasiones alegría tristeza amor odio etcétera había que tratar de controlarlas de encauzarlas con la razón entonces está buenísimo tener mucha pasión pero al mismo tiempo cuando nos excedemos por así decirlo la razón tiene que ser capaz de imponer el límite y encauzarlas entonces en la filosofía está presente permanentemente este cruce entre pasión y emoción que nos que nos atraviesan a todos nosotros bueno uno podrá reconocer después distintas personalidades algunas en las que predomina más la razón y otras en las que predomina más el instinto pero en todos los seres humanos están las dos en permanente tensión y se puede tener más de una sí claro por ejemplo Thomas Hobbes perdón yo tengo pasión por el fútbol el fútbol y el tenis pero pará tengo hasta más pasión por el fútbol y sí porque por supuesto que es totalmente compatible tener varias pasiones pero además si vamos al fútbol en particular el fútbol es mucho más que 22 tipos corriendo atrás de una pelota como dicen aquellos que no entienden esta pasión argentina el fútbol es el abrazo que uno le da al viejo que no se anima a dárselo en la cotidianeidad y que se lo da cuando Messi hace un gol el fútbol es esto de lo que estábamos hablando antes es la unión de 5 millones de argentinos saliendo a las calles que a lo mejor el día anterior se estaban puteando por una cuestión de tránsito o porque no coinciden políticamente y que se unen bajo una bandera o sea el fútbol es una pasión porque encierra mucho más que simplemente el deporte sino una forma de ver el mundo de entenderlo y por eso hay lugares en los que no entienden esta pasión por el fútbol y que tenemos los brasileños o los argentinos no somos los únicos que tenemos esa pasión pero sí es totalmente compatible uno puede tener muchas pasiones pero sí yo he encontrado que no puedo transmitirle mi pasión qué diferencia entre pasión y entusiasmo porque vos dices Daniel vos sos muy entusiasta siempre fue mi carácter los que me pasaron y tomaron clases pero mi motivación mi pasión se la puedo transmitir a un niño no vos podés desde mi punto de vista podés tratar de influenciarlo pero si no tiene innatamente una tendencia a aportar esa pasión por ahí no cumplís tu objetivo de todas formas hay muchos casos de padres que por ejemplo le han transmitido a sus hijos sus pasiones y es algo que suele ocurrir yo creo que la diferencia entre pasión y entusiasmo es que la pasión es un poco más duradera la pasión puede durar toda una vida entonces uno puede ser por ejemplo no sé Jaloni vamos a poner el ejemplo del técnico de Argentina él es un apasionado del fútbol y sin embargo uno lo ve siempre muy serio no grita los goles y uno podría decir no parece tan entusiasta bueno la procesión a veces va por dentro pero una pasión es duradera pero si se emociona perdón pero si bueno eso lo demostró sobre todo en este mundial y el entusiasmo puede por ahí ser temporal mientras que la pasión puede durar toda una vida yo haría esa diferenciación pero hay relación entre ambas las redes sociales que temazo yo te voy a decir cuatro palabras que observo yo tengo Instagram en 2019 no, no, no usaba Facebook no uso Twitter no me gusta y usaba YouTube tengo mis canales pero descubro cuatro cosas en estos tres años de Instagram me encanta Instagram envidia crítica cobardía porque insultan detrás de un nombre que ni sabemos quién es celos yo noto celos celosos de al que le va bien colegas míos te digo amigos me ha pasado o sea las redes sociales me han me han hecho descubrir mucha gente lo bueno y lo malo también de algunos a los que creíamos conocer no lo bueno lo bueno también obviamente esas cosas hablanos desde tu punto de vista filosófico de todo este locura si vos sabés Daniel lo primero que te tengo que decir es que yo creo que las redes sociales cambiaron la forma de comunicar al punto tal de que antes había una unilateralidad de la comunicación esto lo plantea por ejemplo un filósofo coreano llamado Byung Chun Han que está bastante de moda él decía inclusive con las tecnologías de masa la radio y la televisión había una unilateralidad estaba el comunicador que era la voz autorizada y el usuario recibía pasivamente esa información pero ahora con las redes sociales el usuario produce contenidos al mismo tiempo en los que los consume entonces se creó una palabra llamada prosumidor que hace referencia a aquellos usuarios que producen contenidos yo ayer estaba viendo noticieros y todo el contenido del noticiero eran videos que había subido la gente durante los festejos o sea que estrictamente quienes hacían el noticiero no produjeron contenido lo que hicieron fue limitarse a repostear bueno contenidos que subieron otros usuarios y comentarlos y salen nuestras peores emociones de las redes sociales yo coincido con vos por ejemplo la envidia vos planteaste el término envidia ahí está perdón hasta etimológicamente pues mirá yo le dije envidia crítica cobardía y celo bueno vamos a empezar envidia vamos a empezar por la envidia viene del latín in video se pronuncia la v corta como una u por eso digo video pero es video in video video es ver in se refiere a mirar hacia el interior pero que tiene como característico la envidia que vos ves con malos ojos lo que tiene el otro o sea etimológicamente in video significa ver con malos ojos lo que tiene el otro por eso es un sentimiento horrible porque ni siquiera significa que vos no tenés eso a lo mejor vos también lo tenés pero ves con malos ojos que lo tenga el otro eso es la envidia de hecho el origen de la palabra se vincula con el mal de ojos que era una superstición generalizada en algunos pueblos según la cual había gente que con solo mirarte podía generarte mala suerte infortunios etcétera entonces fíjate que origen tiene la palabra tenía que ver con el mal de ojos y es mirar con malos ojos lo que tiene el otro por lo cual es un sentimiento horrendo con respecto a los celos yo acá dejame buscar el machete que me armé porque me pareció muy interesante saber muy bien somos de la somos de la misma escuela usted usted es el profesor me pone no por favor vos sabés Daniel que la palabra celos tiene su origen en el griego salen y es que significa hervir ¿no? pero si vamos del griego al latín y acá es donde me quiero concentrar el latín celus significa ardor o celo tiene que ver con el el vigilar al otro o sea uno cuando se pone celoso lo que hace es vigilar al otro es una respuesta emocional esto más desde la psicología ante el miedo de perder algo es totalmente irracional pero los celos provienen de vigilar a aquel ser amado al que vos tenés miedo de perder y fíjate que presupone que el otro es tu propiedad porque si vos vas a perder algo supones que es tuyo entonces es un sentimiento que tiene su vinculación con la envidia pero que se refiere específicamente al vigilar aquello que pensás que podés perder es una respuesta emocional que mucha gente no puede controlar y que hay que por supuesto tratar de moderar me dejás pensando acerca de qué pasa más en las redes sociales hay más envidia que celos es un buen punto no tengo la respuesta pero por ahí hay un poco de las dos cosas a veces lo cual no está bueno y la crítica bien entendida eso perdóname es verdad claro porque se dice crítica constructiva y crítica destructiva porque a veces la palabra crítica se relaciona con como están criticando claro y criticando mal claro sí porque la crítica el griego crino tiene que ver con el juzgar entonces la crítica bien entendida podría o sea la crítica la que a veces se llama constructiva tendría que ver con juzgar lo que hace el otro y a lo mejor hacerle sugerencias acerca de cómo podría mejorar ahí está la discusión acerca de con qué criterios vos podés criticar al otro por ejemplo yo a vos no te podría hacer una crítica de tenis porque yo no sé nada de tenis y vos sí vos sos especialista entonces en las redes sociales por ahí se da esta discusión de bueno con qué criterio vos juzgás lo que hace el otro y esto tiene que ver con los cambios comunicacionales a los que dio origen el fenómeno de las redes sociales como ahora hay una horizontalidad plena ya no hay verticalidad donde el comunicador es una voz autorizada y el y el usuario es una voz pasiva ahora vos lo que tenés es que mientras estás haciendo un programa miles de personas que están criticando en el sentido de juzgando lo que vos haces y a veces de una manera irrespetuosa entonces creo que la crítica destructiva es aquella que no que falta el respeto o sea la crítica bien entendida debería ser acompañada por el respeto hacia el otro ser encarada con un lenguaje apropiado pero entonces la crítica tiene que ver con el juzgar la capacidad y los límites inclusive de una determinada potencia humana fue muy importante para la historia de la filosofía la crítica de la razón pura de Kant ahí lo que hizo Kant en una obra monumental fue criticar la propia razón humana preguntarse acerca de los límites de nuestro conocimiento y decir los seres humanos a veces no habremos querido conocer más de lo que nuestra razón podía conocer entonces la crítica está en la base de la filosofía y se supone que para actuar bien debemos primero examinar nuestra propia vida por eso Sócrates en la antigüedad decía una vida no examinada que lo puedo cambiar por una vida no criticada no es digna de ser vivida decía Sócrates o sea que la autocrítica es fundamental para vivir una mejor vida lo que ocurre a lo mejor con las redes sociales es que la crítica es despiadada y bajo la impunidad que promueve el anonimato se rosa la falta de respeto muchas veces claro que está relacionado con la cobardía o sea yo te insulto bajo un nombre anónimo sin cara ni siquiera foto pongo la foto de un animal o de un cuadro de un río y te insulto absolutamente cobarde ni siquiera te estudiamos y no das no das lugar al diálogo que consiste en el razonar de a dos no si vos no decís quién sos y simplemente te limitás a atacar desde el anonimato es algo sumamente cobarde coincido con vos para Aristóteles la cobardía se oponía a la temeridad lo que Aristóteles decía es que la virtud humana está siempre en el justo término medio decía Aristóteles no hay que pecar ni por defecto ni por exceso el que peca por defecto es el cobarde que por ejemplo no da la cara y se esconde el que pecaría por exceso sería el temeroso que en una situación cotidiana uno lo podría ejemplificar si podamos que no sé están entrando a robar cinco personas y uno solo quiere hacerse el héroe y reducir a los cinco a los cinco bueno ese sería un temeroso entonces siempre la virtud estaría en el medio que en este caso sería el valor llevado a las redes sociales el que tiene valor es el que cuando va a hacer una crítica da la cara y la hace me parece con respeto y con argumentos siempre con fundamentos para la filosofía para la forma de vida filosófica no vale la crítica que no está fundada en argumentos el yo te critico porque me caes mal no sirve como argumento es una domina no sirve perfecto o porque no me gusta el centro argentino exactamente eso sería un ejemplo de una falacia a la que se llama ad hominem atacas a la persona sea por cuestiones de gusto por cuestiones intelectuales morales o sea no le atacas perdóname no le atacas lo que esa persona sepa o quiera decir exactamente y eso lamentablemente es muy usual muy usual en las redes sociales que es de lo que estamos hablando ¿no? donde se ataca a la persona simplemente porque te cae mal y no analizas los argumentos racionales los argumentos lógicos porque a lo mejor una persona te puede caer mal y sin embargo razonar bien y que y vos estar de acuerdo con algún punto de esa persona con la que no coincides en otros pero cuando no hay respeto y no hay ganas realmente de dialogar sino de atacar unilateralmente se acude a este tipo de falacias que son razonamientos incorrectos pero que a veces psicológicamente persuaden la empatía porque ese es un tema que los docentes nos dicen un buen docente un buen maestro un buen teacher profesor tiene empatía ¿de dónde viene empatía? es un un excelente tema de hecho ya hace unos años publiqué un artículo desde mi humilde lugar trataba de dar cuenta del rol del comunicador en el siglo XXI con la introducción de las redes sociales y yo ahí ponía el foco en la empatía que debería tener un buen comunicador entendiendo la empatía como el reconocimiento del otro en tanto que otro o sea reconocer la alteridad al otro con la misma dignidad con la que vos te reconoces a vos mismo entonces la empatía tiene que ver con el reconocimiento y llevado al caso de la comunicación el comunicador empático es aquel que trata de ponerse en el lugar también de los usuarios vamos a llevarlo por ejemplo a Instagram o a Twitch leer lo que los usuarios están comentando si te hacen un comentario posteriormente darle importancia entonces la empatía tiene que ver con el reconocimiento del otro y que no es empático es el que se considera solo a sí mismo mirá perfecto ídolo mito y héroe porque Messi y todos estos chicos son héroes ídolos nosotros utilizamos mucho la palabra sí vos sabés que son quiero preguntarte algo que por ahí por ahí es una pregunta tonta para vos pero para mí quiero escuchar tu respuesta crack que es un crack esa es una expresión que utilizamos mucho para aludir a un talento un crack es aquel que tiene pero tiene definición mitológica o sea cuál es el origen de la crack sabés que no crack es un crack es un sabés que no tengo claro el origen yo lo tenía más como un término del lunfardo el crack pero pero eso te lo tendría que chequear después no tengo claro me parece que es un término más del lunfardo ahora la diferenciación entre ídolo y héroe es sumamente importante porque muchas veces usamos alternativas de ambas palabras y en realidad el héroe viene del latín geros con h geros y es un semidios o sea originalmente el héroe era aquel conocido por sus hazañas por sus grandes virtudes o hazañas pero tenía además la particularidad de ser hijo de un dios y de una mortal por ejemplo Hércules es el creo yo el paradigma del héroe era hijo de Zeus el padre del Olimpo en la mitología griega y de Almena que era una mortal entonces el héroe si uno lo toma mitológicamente tiene algo divino o sea es muy fuerte ser realmente un héroe y el héroe clásico se vinculaba con la valentía con el arrojo por eso muchas veces se hace la analogía con el deportista valiente arrojado y se le dice es un héroe pero en realidad lo que le cabe mejor al gran deportista es la figura de ídolo el ídolo etimológicamente es una imagen viene del griego eidos eidolos que significa imagen entonces es la imagen que uno se hace de un ser humano al que toma como una divinidad es la imagen de una deidad a la que se adora como si lo fuera pero en realidad es evidente que al ser una imagen no puede nunca ser dicha deidad otra manera de decirlo más quizás viéndolo en términos más negativos un ídolo sería un falso dios o sea es alguien a quien se adora como un dios pero es una exageración llamarlo dios de hecho el propio Messi que es nuestro ídolo nacional en una entrevista le preguntaron si a él le molestaba que lo llamaran dios y él dice no, no es que me moleste pero la verdad me parece una enorme exageración porque yo soy un ser humano tengo un talento que dios me dio y me parece una exageración total no me va a molestar porque sé que lo dicen con buena intención dice Messi pero en realidad yo soy simplemente un ser humano al que dios le dio un talento después lo entrené pero pero entonces creo que a los deportistas a los grandes deportistas les va mucho mejor la palabra ídolo que él a pesar de que uno viste que le pone mucha ética a la labor de los deportistas entonces por analogía los puede llamar héroes también pero son más ídolos es genio o sea es que lo tenés escuché a Víctor Hugo Morales que acá no entró en temas políticos ni si no es el excelente relator de fútbol que lo escuchaba yo cuando llegó a Argentina antes de irme y decía Messi de genio se convirtió en sabio mirá que buena definición fue su definición de Messi me pareció muy interesante quería compartir con vos porque ahí estamos utilizando genio y sabio yo no sé en qué habrá estado pensando Víctor Hugo en ese momento pero a mí la vinculación que se me viene es que genio estaba vinculado con la corriente llamada romanticismo y el romanticismo la corriente de pensamiento romántica le da un valor enorme a las pasiones le da un valor enorme a los instintos irracionales de hecho el genio era por ejemplo aquel que aquel líder carismático se le llamaba el genio por ejemplo bueno en la mentalidad romántica fue muy valorada la figura de Rosas en la Argentina y que se llamaba genio pero en el sentido de lo que los románticos llamaban el grande hombre aquel líder carismático en el que predominaba más la pasión que la razón en cambio el genio vos me dijiste que pasó de genio a sabio el sabio en cambio viene del griego sofos que es aquel que tiene conocimiento racional yo no sé si Víctor Hugo estuvo pensando en eso pero a mí se me viene esa imagen pasó de de ser un genio o sea alguien que le daba un valor central a las pasiones pero que además muchas veces se le venían en contra me acuerdo del joven Messi por supuesto no tan maduro como ahora que lo sufría sufría al estar en la selección no podía dominar ese nerviosismo y esa tensión que la Argentina le pone al futbolista que le exige más al futbolista que al político somos una sociedad en cierta medida que está mal de la cabeza porque le exigís al futbolista más que al político entonces yo creo que Messi y coincido y te cierro la respuesta se convirtió en un tipo más racional que supo manejar toda esa tensión todo ese nerviosismo y eso lo llevó a ser el líder que terminó siendo me parece pero no sé si quiso decir eso no sé qué perfecto pero mira con respecto a la soberbia la soberbia nosotros y esos argentinos son soberbios yo lo he vivido afuera o sea porque vivo afuera entonces siempre te encontrás mira a mí me dijeron una vez algo y no me gustó fíjate quiero que analices mira me dijeron Daniel varias veces me lo dijeron tú no pareces argentino porque eres un halago entonces ¿qué es un insulto? y fue un halago es un insulto no evidentemente fue un halago claro pero por otro lado pero me siento afectado porque digo no no todos mis compatriotas son soberbios ¿qué es la soberbia? la soberbia se opone como vos bien marcaste a la humildad y lamentablemente nos tenemos que hacer cargo de que por algo si bien no todos los argentinos somos soberbios sin embargo hay algo de eso que se ha distribuido alrededor del mundo y debe haber realmente muchos argentinos a los que les falta humildad que entonces es crearte más de lo que sos básicamente porque somos todos seres humanos todos tenemos la misma dignidad en tantos seres humanos pero permitime plantearte Daniel que yo creo que esta selección fue bastante humilde se le dio mucho se la criticó mucho después del partido con Holanda donde ahí sí tuvieron actitudes que la verdad parecían soberbias y de malos ganadores pero fue una excepción a la regla yo creo que hubo ahí en el partido mucha tensión y actitudes que no fueron no fueron coincidentes con el resto de la actitud que mostraron estos muchachos alrededor del mundial y antes de la Copa América me parece que no son de que esta selección de fútbol por ejemplo no fue soberbia pero tampoco quiero defender a la argentinidad y decir no es un mote inapropiado yo creo que por algo nos tildan de soberbios y que es algo que tenemos que corregir y tratar de dar otra imagen al mundo como la que da Messi que es el tipo más importante del mundo prácticamente y es una persona sumamente humilde exacto y todos desde nuestro lugar afuera que como argentinos digo siempre porque te dicen tú eres argentino o sea entonces ahí estás llevando enseguida te ponen exactamente la etiqueta de soberbio no bueno es nuestra responsabilidad tratar de revertir eso Robert dos terminitas más uno es y te agradezco mucho tiempo estoy aprendiendo muchísimo y después bueno vamos a seguir en contacto obviamente privado por supuesto una alegría gracias lo que hizo Martínez el arquero que fue extraordinario en el mundial pero el gesto que tuvo ahí cuando recibió realmente empañó a mi entender yo te pregunto dos cosas primero una reflexión personal está mal no todo está bien y hay que hablar de las cosas lo de mirá bobo eso sí por ahí no fue tan grave pero no ahí no fue tan grave el topo esas son tonterías viste que en vapea se hace así se pone así cuando festeja y eso para mí es un gesto soberbio para mí ¿ves? sí, sí, sí soy el uno y lo de Diego Martínez tampoco me gustó a mí pero perdóname perdóname pero te quiero darme pie y vos no vos hablás él pidió disculpas diciendo perdón me equivoqué chicos especialmente a los niños le digo eso no se hace ¿hubo alguna disculpa? yo no escuché no escuché no escuché que se hubiera disculpado estaría bueno que lo haga también hay gestos por eso parto de decir que coincido con vos en que estuvo mal no lo justifico para nada ¿quién sería yo para justificarlo? pero así como te digo esto también es cierto que hay gestos que uno los interpreta como soberbios y a lo mejor no lo son por ejemplo Ronaldo festejando los goles a mí siempre me dio la imagen de que era muy soberbio Cristiano Ronaldo pero no sé lo mismo en Bappé que vos marcabas ese gesto a mí también me parece soberbio pero a lo mejor es su manera de festejar y el mismo Diego Martínez perdón o el baile o perdón o el baile o el baile o el baile de los brasileños que es su forma de vida ellos no es que lo hacen para cargarte de hecho a mí me encantó cuando al técnico brasileño le dijeron por qué se puso a bailar y él dijo voy a bailar hasta que nos vayamos del mundial y al partido siguiente le tocó irse y se fueron bailando o sea me gusta esa manera de tomarse la vida parece que en eso nos superan los hermanos brasileños nosotros lo tomamos como un drama nacional y ellos bueno obviamente sufrieron y todo pero no es más que un partido de fútbol y para cerrarte quería decir que cuando baila Vivo Martínez después de los penales a mí me da la sensación de que eso lo hace más para sacarse la ansiedad que para cargar al rival pero es cierto que cuando uno lo ve de afuera yo me imagino soy francés y veo que me está bailando como ataja el penal me da bronca entonces exacto a ver nos hubiera gustado nos hubiera gustado no nos hubiera gustado para nada y algo de lo que tenemos que aprender los argentinos es que cuando lo hace lo hacemos nosotros está bien y cuando lo hace el otro está mal no está mal cuando lo hacen los dos y ya está tenemos que aprender un poquito de eso lo que pasa es que no quiero hacer una historia de esto pero el gesto de Martín a mí la verdad no me gustó para nada y vaya uno a saber tal vez no voy a tratar de justificarlo creo que ahí se equivocó a pesar de que es un excelente profesional y que anduvo muy bien no, no no hay duda nos salvó hay que hacerlo totalmente pero no todo está bien y tampoco ah y dejame cerrarte con esto la respuesta que me quedó me quedó decirte algo del héroe el héroe no tiene por qué ser modelo de conducta muchos de los grandes héroes inclusive de la mitología griega tenían actitudes morales reprochables entonces a veces nosotros tomamos a a los grandes deportistas como héroes y como tales pensamos que deben ser modelos de conducta y a lo mejor no lo son a pesar de que a mí en lo personal sí me gusta que lo sean por eso mi héroe es Messi y siempre me representó Messi y aunque no ganara el mundial yo siempre fui mesista y porque a mí me representa ese héroe o ese ídolo el que también es un modelo de conducta pero no necesariamente están vinculados hubo héroes que no fueron modelos de conducta me había olvidado decirte eso claro pero acordate se decía que Maradona que en paz descanse era un genio mucha gente argentinos y extranjeros pero era un mal ejemplo exacto él sería un extraordinario ejemplo de lo que es no es un modelo de conducta no fue modelo de conducta fuera de la cancha fue un genio dentro de la cancha pero afuera no y sin embargo alguien podría decir bueno pero los héroes clásicos tampoco eran modelos de conducta y bueno es verdad de todas formas si vos me preguntás a mí a los niños qué héroes les tenemos que 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 propagar y para mí los que también son modelos de conducta sin embargo entiendo que muchos héroes no lo fueron también y mito porque se habla del mito Maradona eso es todo el tiempo escucho los periodistas plantear filósofos pensadores escritores qué es un mito o sea y quién quién puede tener ese título el mito refiere a la narración sobre las gestas o las hazañas que hicieron ciertos héroes entonces el mito presupone que vos antes tomaste a esa figura como un héroe y creo que Maradona cumple con la función del mito porque se inmortalizó en el tiempo yo he conocido gente de mi generación yo tengo 36 años que no lo vimos a Maradona en su estendor futbolístico o sea yo a Maradona lo vi ya grande y no siendo el fenómeno que fue en el 86 y sin embargo son maradonianos pero inclusive los hijos de esos amigos míos son maradonianos y no lo conocieron entonces el mito es capaz de trascender su propia época y en ese sentido creo que cumple con la función del mito también tiene algo de relato épico que también lo tiene Maradona de sobre y Messi yo creo que Messi va a ser un mito yo creo que Messi va en camino de convertirse en un mito es un mito viviente Messi y para cerrar Robert y te agradezco nuevamente el tiempo la movilidad la capacidad que tienes de poder definir conceptos y palabras con tanta calidad defineme al ser argentino hay un ser argentino hay un se puede definir hablamos antes del carácter pero ¿qué es el argentino? ¿cómo? dicen vinieron mi papá era polaco por ejemplo llegó de Polonia de la guerra llegaron con mis abuelos y mis tíos y bueno y así italianos alemanes etcétera etcétera españoles ¿qué es el argentino? ¿cómo nos definimos? ¿qué somos? es muy bueno el punto que marcaste nuestra sociedad está compuesta por la inmigración nuestros abuelos o bisabuelos fueron inmigrantes y con el transcurso de los años se fue constituyendo lo que podríamos llamar la argentinidad y esa argentinidad no representa a todos los argentinos individualmente porque sería imposible pero el ser argentino entendido como la argentinidad que es un modo de ser de un pueblo se compone de ciertos rasgos que te voy a enumerar ahora a ver si vos estás de acuerdo uno de los rasgos de la argentinidad tiene que ver con la mal llamada viveza criolla el argentino el argentino es aquel que cumple con la ley si le conviene pero si ve que ir por la colectora es conveniente el argentino va por la colectora no es procliva cumplir con las reglas por eso cuando se va al exterior y vos que vivís en Estados Unidos me lo podrás corroborar bueno el argentino tiene que dejar de ser argentino porque allá no cumplir con las reglas se paga perdóname no te quiero interrumpir vos vas a Buenos Aires y el mismo argentino o argentina o niño o papá mamá tira un papel y va a Disney World va a Disney pues normalmente van y ahí dicen no no ponelo en el tacho exactamente acá no se dejan papeles ¿por qué la misma persona tira el papel en la ciudad de Buenos Aires y viene a Estados Unidos bueno yo creo que tiene que ver con saber que no hay castigo en la Argentina o sea saber que a veces no cumplir con la ley dependiendo quién seas se paga o no se paga pero esa avidez a criolla también la podemos ver en el gol que Maradona les hace a los ingleses con la mano en 1986 en el partido contra Inglaterra que ahí está lo que hablábamos antes si lo hacía el contrario lo odiamos si lo hace el nuestro es un genio el argentino tiene esa doble vara la argentinidad no estoy hablando de todos los argentinos por favor no se me ofendan algunos argentinos que se sientan representados además vamos con algo bueno vamos con algo bueno el talento individual del que hablábamos antes es cierto que talento hay en todos lados pero en la Argentina que es un país relativamente pequeño si tenemos en cuenta que tenemos 46 millones de habitantes y que no sé en Brasil en San Pablo tienen esa cantidad de habitantes en un solo estado nosotros no somos el país más grande del mundo y sin embargo salen muchos talentos en muchas áreas ese es otro rasgo de la argentinidad del talento individual te marqué la viveza criolla la tendencia a no cumplir con la ley eso hay que decirlo y por último una gran pasión y creo que con eso tiene que ver la personalidad o el carácter que vos marcabas una gran pasión que a veces no está bien encauzada y a veces sí o sea cuando no está bien encauzada esa pasión lleva al desborde emocional pero es algo que nos caracteriza cuando nos ven desde afuera ven las hinchadas argentinas creo que eso se ve como algo característico lo vimos en el mundial las tribunas argentinas tenían algo que otras tribunas no tenían y eso tiene que ver con la pasión y el patriotismo que a veces no tenemos en el día a día eso es algo que yo lamento mucho porque tenemos una gran un gran sentido de identidad nacional por ejemplo con el fútbol no tanto con con otros con otras cuestiones ahí Claudio perdón Claudio que le mando un abrazo eso es verdad se pasa mucho pero yo creo que la prensa influye mucho los periodistas con los títulos totalmente coincido con con Claudio y con vos en que somos sumamente ciclotímicos los mejores o los peores y coincido con vos Daniel en que el periodismo también hace mucho daño en ese sentido porque si la pelota del francés no me acuerdo ahora cómo se llama el que arrué el último gol entraba seguramente en unos días iban a hablar mal del planteo de escalón inclusive de Messi que más no podía hacer o sea más goles que en este mundial más asistencia imposible pero yo estoy seguro de que hubiera habido periodistas esto es contrafáctico imposible de comprobar que hubieran ahora perdón Robert pero que por qué por qué los periodistas este deportivos eso ha ocurrido siempre eh primero critican mal destruyen por ejemplo se decía Scaloni hay un periodista Mariano Clos yo no soy periodista no tengo ningún contrato de nadie que lo destruyó a Scaloni este al comienzo hasta burlándose y después le piden perdón pero eso pasó con Bilardo pasó con otros porque este en lugar yo digo en lugar viene alguien que te pasa y decís bueno vamos a ver qué pasa vamos a darle una oportunidad no nosotros lo destruyamos primero y después le pedimos perdón cuando le va bien y después le pedimos perdón cuando le va bien vos sabés Daniel que Alejandro Fantino cuando se dio esa situación le dijo a Scaloni tenés el 90% del periodismo deportivo en contra vas por el buen camino seguí por ahí eh porque es algo que pasa siempre en la Argentina también en el caso de Bilardo yo era bebé bueno no había nacido todavía pero fueron muy críticos con Bilardo y con toda esa selección por lo que me contaron y yo creo que tiene que ver por un lado sí por un lado creo que tiene que ver con el amarillismo de la prensa que siempre piensa que venden más las malas noticias el impacto y también con ciertos intereses creados ¿no? yo creo que no tengo pruebas por supuesto tampoco soy periodista y no tengo compromisos pero querían que Gallardo se hiciera cargo de la selección entonces apostaban un poco al fracaso de Scaloni no lo lograron porque por suerte Scaloni le fue muy bien y entonces me parece que son un poquito de las dos cosas amarillismo pero también hay ciertos intereses donde quieren por ahí que algunos duden de las capacidades en este caso de Scaloni porque no tenía no tenía experiencia para que entre otro de todas formas me parece que nos dio una gran muestra de que tenemos que derribar los prejuicios Scaloni porque quieras o no más allá de que uno le pegue al periodismo deportivo muchos pensamos che pero este nunca dirigió nada mirá como le fue si si bueno para cerrar Robert la garra porque pará garra si es el argentino tiene garra garra claro vos sabés que tiene que ver con esta pasión de la que estábamos hablando y yo la otra vez hice una columna en mi Instagram en la cual hablaba no de la cultura argentina sino de la cultura rioplatense e incluía a nuestros hermanos uruguayos sin querer dejar de lado al resto de Latinoamérica creo que nuestra cultura rioplatense se caracteriza por esa garra entendida como la actitud el carácter que si lo llevamos al deporte sería el no darnos nunca por vencidos el luchar cada pelota como si fuera la última y esto lo vemos mucho en la selección también uruguaya además de la selección argentina también es algo que nos caracteriza yo lo hablé en términos de carácter o personalidad pero bueno lo podríamos plantear en términos de garra y quiero que me definas para cerrar talento ¿qué es el talento para vos? esto se lo pregunté a grandes tenistas a grandes entrenadores y mira te digo algunas definiciones de talento que escuché el talento es la capacidad de tomar decisiones bajo presión el talento es la facilidad de aprender te estoy diciendo distintas definiciones el talento es algo intangible que nos permite aprender más rápido que los demás me gustan otros relacionan el talento con las manos con la facilidad kinestésica digamos o sea qué buenas manos qué talentoso es ese chico decimos esa chica pero otros salgan el talento mental para vos que porque una cosa es lo físico yo puedo ser torpe pero a lo mejor soy inteligente dicen Daniel tiene talento para aprender pero otros tienen talento para jugar qué es el talento lo primero que vos mismo decís con tu interesante formulación de la pregunta es que hay muchos talentos por eso me parece que la educación debería tender poco a poco a promover los talentos de los alumnos y no tratar de dar algo mecánico igual para todos desperdiciando el talento que un chico puede tener para el arte y una chica puede tener para el deporte que alguien más puede tener uno para la matemática y otro para la música entonces para mí el talento todas las definiciones que me diste son legítimas si lo tuviera que definir yo lo definiría en términos de la arete de los griegos ellos usaban para hablar de la virtud el término arete o sea no tomaban que es la excelencia en un arte entonces ellos no tomaban la virtud en sentido específicamente moral vos sos excelente en un arte sos talentoso si haces bien aquello para lo que estás destinado entonces Messi vamos a puntualizarlo en una persona tuvo un talento que él dice me lo dio Dios el creyente dice me lo dio Dios fenómeno pero él ese talento que le dio Dios esa excelencia en un arte también la entrenó y la perfeccionó entonces cuando uno se perfecciona en aquello para lo que está destinado desarrolla el talento muchas personas deben tener talentos ocultos que todavía no pudieron actualizar porque las circunstancias no se lo permitieron porque no encontró cuál era su talento entonces es muy importante tener en cuenta esto que más allá de lo innato de un talento que es entonces para mi definición la excelencia en la realización de aquello para lo que está destinado muchas personas a lo mejor se sienten inútiles porque todavía no encontraron su talento por eso siempre les digo cuando daba clases en el secundario ahora me concentré en las universidades por falta de tiempo pero cuando yo daba clases en el último año del secundario les decía a los chicos del último año no tengan ansiedad a lo mejor no encuentran ahora aquello para lo que están destinados no se frustran yo mismo ponía mi experiencia yo empecé estudiando medicina me di cuenta de que mi pasión iba por la filosofía me di cuenta un año después pero podría haberme pasado cinco años después y bueno y creo que humildemente mi talento está en poder transmitir a mis alumnos mi pasión por la filosofía y capaz que no la encontraba esa pasión hasta los treinta y cinco años y bueno nunca se sabe cuándo uno va a encontrar aquel talento pero el talento hay que entrenarlo por eso está buenísimo lo que vos les planteás a tus alumnos que más allá de lo que vos lo que seguramente les plantearás más allá de lo que vos tengas la facilidad innata que vos tengas bueno es importante el entrenamiento yo te cierro con esto te quiero preguntar como profe como colega vos notás que los chicos están más distraídos por los teléfonos que prestan menos atención que tienen menos paciencia o ¿cómo haces? ¿cómo lidiás con eso? yo noto que tienen mucha menos predisposición a escuchar clases de una hora o de inclusive de 40 minutos que son los módulos del secundario esto tiene que ver con las nuevas tecnologías y los tiempos que imponen que son mucho más acelerados pero nosotros también tenemos que darnos cuenta de que nos pasa a nosotros mismos hay un autor llamado Carr que escribió un artículo que él él de manera polémica se preguntaba Google ¿nos estará siendo más estúpidos? se preguntaba Carr en ese artículo creo que es estadounidense y él decía pero atención porque a mí mismo me está pasando decía Carr hace 10 años yo iba a la biblioteca y estaba días buscando información que ahora googleo en cuestión de horas o en cuestión de minutos a mí mismo decía Carr él hacía autocrítica a mí mismo ahora me cuesta mucho más leer un libro de lo que me costaba antes no me puedo detener en el papel en algo que esté quieto durante mucho tiempo entonces no solo les está pasando a nuestros alumnos también nos está pasando a nosotros hay una mutua codeterminación de la cultura y la tecnología y llega un momento en el que en el que vos no sabés si la cultura genera las nuevas tecnologías o si las nuevas tecnologías modifican nuestra cultura entonces tenemos que encontrar el fino equilibrio no perder por ejemplo la lectura que es algo tan enriquecedor por estar todo el tiempo hiper conectados a las nuevas tecnologías y también como docentes tenemos que adaptarnos y tratar de generar nuevas estrategias para llegarles a los estudiantes si uno da la clase magistral de antaño y no no te van a prestar atención durante dos horas leyendo un libro como yo he tenido profes en la universidad que fueron geniales en su tiempo pero que leían el libro y lo comentaban yo ahora si hago eso o se me duermen todos los estudiantes entonces lamentablemente me tengo que adaptar también yo Robert fantástico te agradezco mucho te dejo tranquilo muchas gracias a vos muchas gracias a vos un placer y espero no espero que hayas estado cómodo porque viste no me gusta interrumpir no me gusta opinar yo no opino de las respuestas de mis invitados es una muy buena decisión y te felicito porque además uno a veces corre el riesgo cuando entrevista de darle opciones al entrevistado entonces lo limitás porque vos le decís no sé qué qué pensás del argentino que es pasional o es racional entonces limitás al entrevistado que te diga una de las dos cosas y vos no lo hiciste en ningún momento vos generaste las condiciones para que yo pudiera libremente responder así que te agradezco mucho porque me sentí muy cómodo y te agradezco por el interés de entrevistarme un placer y cerrando ese tema lo que no me gusta de un entrevistador o las preguntas que hacen a veces es preguntas muy largas opinan de su pregunta antes de que responda el invitado ¿cómo? y lo tercero es lo que te acabo de decir después que el entrevistado dice no porque yo creo que no si tú estás entrevistando lo que tú digas a la gente no le importa lo que dan de hecho en las escuelas de comunicación te marcan eso que no hay que ser autorreferenciales pero bueno muchos por ahí se olvidan de esas enseñanzas y se creen más importantes que por ahí los protagonistas esto lo vemos también con los periodistas deportivos que a veces hablan más de ellos que de los jugadores que dicen no pero a mí me importan los protagonistas más los jugadores te agradezco mucho y un abrazo felices fiestas en mercedes con mi familia mercedes buenos aires a 100 kilómetros de capital que ahí vi a mi papá y mi abuelo muchísimas gracias daniel de ahí es gustavo lusa ah gustavo lusa está por ahí le mando un abrazo grande un gran no 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 gustavo lusa el que fue de tenis coach de la copa de él y su gran entrenador claro claro pero vos sabés que justo estaba en el chat gustavo lusa le mando un abrazo que fue el profe con el cual si 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 pero justo fíjate la sincronicidad que justo había un losa por eso por eso la confusión si si en mercedes sabés quién era de mercedes también del mundo del deporte te acordás lucas biglia el jugador que jugó en el mundial pasado claro él también era mercedino jugó en el mundial yo era un patadura tremendo pero de chiquito me enfrenté contra el equipo de lucas biglia ya se veía que era un fenómeno de chiquito y cuál es el fútbol es tu deporte favorito sí es mi deporte favorito pero me gustan también el básquet el tenis me gusta observarlo soy horrible jugando pero pero sí pero sí soy amante de varios deportes y mandarle un abrazo a todos los chicos de la radio que los escucho todos dale por supuesto así será un abrazo grande Daniel y muchísimas gracias un abrazo ahí te saluda abrazo grande Gustavo querido gran profe bueno abrazo felicidades y la bajo a youtube más tarde dale el link y al canal de youtube abrazo grande estamos en contacto gracias chau chau estamos en contacto adiós adiós